¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Brasad! ¡Brasad! ¡Esos hombros! ¡Esos hombros! ¡Esos hombros! ¡Esa carea! ¡Que se vean! ¡Que se sientan! ¡Estamos abiertos! ¡Sap! 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 ¡Venga vamos! ¡Puro patas! ¡Muchas gracias! ¡Sap! ¡ güç! ¡Sap! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sap! ¡Se sientan! ¡Te acuerden! ¡Vamos! 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 ¡Arriba para Seguno, sí, señor! ¡A la gente del Perú! ¡¿Lo siguen?! ¡A la gente del Salvador! ¡La gente de Argentina! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!